Música Hoy esta tarde el candidato Pedro Pablo Kuczynski se dio cita en Girón y la Unión en una concentración donde fue recibido por simpatizantes de su partido se dio tiempo también de saludar a todos los comerciantes de este reconocido Girón donde fue acompañado por muchos jóvenes para luego dirigirse a la Plaza de Armas donde también fue recibido por un grupo muy grande de simpatizantes y en este recorrido de Girón y Unión vemos a Pedro Pablo Kuczynski muy contento por las encuestas que se viene dando favorable a su campaña y es por eso que viene recorriendo todos los distritos de la ciudad capital luego vimos en este recorrido a la candidata Sara Canales donde ella precisa que viene trabajando por Lima Sur Música 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 Música